Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Solo Para ti Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Son Para ti Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Pensaba Pensaba encontrarte hoy Feliz Feliz Qué decepción Tu cara alegre no fue Tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción Un año sin verte amor ¿Qué pasó? Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Lloras Y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado Tu corazón Lloras Y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Ya no hay amor Lloras Y no sabes qué decir Quien me ha robado Tu corazón Lloras Y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Veo en tus ojos Ya no hay amor Y no hay amor Esta noche no Lágrima Ni a llorar Que te brinde Creí Veo en el rostro Nada Nada Quedó No hay amor No hay amor Pero Nada Nada Quedó Solo Tu canción No hay amor No hay amor Y no hay amor 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 Nada Nada Que dé consuelo Que dé consuelo A este pobre Corazón No hay amor 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 He sufrido tu ausencia Y te he extrañado Mil noches Le pido a Dios Que nunca borre Que nunca borre De tu memoria De tu memoria Mi amor Que comprendas Ay Cuanto Te amo Hoy Que no estás Todo parece Tan diferente Tan diferente Y no No encuentro Nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón Sabes bien que yo Vivo enamorado Vivo enamorado De ti Vivo enamorado De repente Llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré Y me enamoré Tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía Todavía No sé No sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando Cuando por mi culpa Tú Estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Tanto Tanto Y el dolor Que te causo Lo siento Yo Eres Un sueño Bello Bello Eres mi alegría La dueña De mi amor ¿Qué haría yo? Si alguna vez Si alguna vez Dejaras de pensar En mí Vivir así No No es vivir ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si alguna vez Dejaras de pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo ¿Qué haría yo? Si alguna vez Dejaras de pensar En mí En mí Vivir así No 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 es vivir ¿Qué haría yo? Si alguna vez Dejaras de pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor 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 ¿Cuándo vas a entender? Pero mamá, es que lo amo ¡Súbete! No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? Las son noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a verte Ven, ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito, mía, mi amor ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a verte? Ven, 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 mi amor Ven, 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 ven Ven, 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 ven la razón, ven porque te necesito a mí, a mí, amor, ven a llegar mi vida, ven porque te necesito a mí, a mí, amor. No he podido conseguir que tú te fijes en mí, he intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí, ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar, ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar, pero cómo te olvido, si cada día te quiero más y más y más. Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor, entonces ahí estaré yo. ¡Gracias! 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 Cariño mío Esta despedida me está matando Hoy con lágrimas en mis ojos te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Sé que me duele tanto Sí, fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote No puedo enviarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llego como me has hecho a mi Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Muchas gracias